Muy buenos días a todos, nos encontramos en Buenos Aires, en el primer foro panamericano de jóvenes políticos, el foro de Buenos Aires, y estamos en una entrevista exclusiva para la derecha diario con Jorge González Gallarza. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Candela por la oportunidad y gracias a ti por la entrevista. Jorge es investigador del Centro Fundamental de Derechos para Hungría y Jorge quisiera comenzar preguntándote, ¿qué significa hoy en día ser de derecha o conservador en Hungría y en el mundo? Bueno, pues digamos que el conservadurismo húngaro, si nos centramos en el gobierno del primer ministro Víctor Orban, que lleva en el poder desde el año 2010, pues significa ante todo querer gobernar a contracorriente de las tendencias imperantes en Europa Occidental, que son tendencias liberales, progresistas, y contra esas tendencias el gobierno de Orban ha legislado, ha gobernado de forma muy conservadora, protegiendo la familia tradicional, protegiendo las fronteras, reconectando con la identidad nacional húngara que había estado cuatro décadas reprimida por el imperio soviético, y, por lo tanto, ser conservadores significa tener muchos enemigos hoy en día, muy a pesar de los conservadores húngaros, pero es la realidad. Y, como sabes, Hungría también se postula como la meca del conservadurismo europeo, ya que hospeda muchos eventos, muchas actividades, para que intelectuales de derecha de todo el continente vengan y se inspiren de aquellas políticas que han funcionado en Hungría para luego volver a sus países e implementar una versión de esas políticas. En las últimas elecciones en Hungría, toda la oposición tuvo que unirse y ni siquiera de esa manera pudieron ganar las elecciones. ¿Cómo puede explicarse el fenómeno Víctor Orbán? Bueno, yo creo que para entender el fenómeno Víctor Orbán hay que retrotraerse al ocaso del comunismo, a la última década del comunismo en Hungría, cuando Víctor Orbán era un estudiante, un disidente estudiantil en la Facultad de Derecho ELTE, y funda, hacia el final de la década de los 80, funda una agrupación estudiantil que se llama Fidesz, que empieza siendo una formación bastante liberal en sus planteamientos y que luego da lugar a un partido político que es el que llega hasta nuestros días y que hoy en día gobierna con un outlook mucho más conservador. Pero para entender el fenómeno Orbán, ¿por qué creo que hay que retrotraerse a los últimos años del comunismo? Pues porque creo que Orbán encarna, representa ante la sociedad húngara, ese anhelo de reconectar con su identidad nacional, Orbán que había estado cuatro décadas suprimida, reprimida por el imperio soviético. Representa también, de alguna forma, la voluntad de los húngaros de conectar también con las comunidades fuera de Hungría. Como sabes, en 1920, por el Tratado de Trianón, se quedan millones de húngaros fuera del país, porque las fronteras se achican, y entonces Orbán también representa esa idea de la gran Hungría, de una Hungría que va más allá de las fronteras del 1920. Y luego, por otra parte, creo que también Orbán representa, el fenómeno Orbán representa simplemente el anhelo de gobernar de forma conservadora, de proteger la familia, proteger el matrimonio tradicional, proteger las fronteras, dando también, por supuesto, oportunidades económicas para el desarrollo de la vida de los ciudadanos, pero no solo importa el liberalismo económico, sino que también hay políticas conservadoras en el ámbito social. Y yo creo que todo ello es lo que encarna hoy en día el fenómeno Víctor Orbán. Y en cuanto a los cambios en la política migratoria, ¿qué podría contarnos al respecto de las decisiones que tomó el gobierno? Sí. Bueno, esta pregunta es importantísima, Candela, porque efectivamente la postura del gobierno de Orbán frente a la inmigración ha sido la que le ha acarreado las mayores invectivas, las mayores difamaciones por parte de Bruselas. Es lo que realmente ha aislado, desafortunadamente, al gobierno húngaro en el panorama europeo. Hay que retrotraerse a la guerra civil en Siria. La guerra civil en Siria es una guerra que genera mucha inmigración. Es una inmigración que a través de Turquía y el Bósforo acaba en Europa, a través de Serbia, y gran parte de ella atravesaba o pretendía atravesar Hungría. Y en el año 2015, Víctor Orbán decide una política de proteger las fronteras. Erige una barrera en la frontera con Serbia, de forma que esa inmigración, que principalmente, y hay que recordarlo porque es importante, era una inmigración de gente masculina y joven, es decir, en edad de trabajar, y entonces erige una frontera. Y eso es lo que le ha acarreado la mayor oposición por parte de Bruselas. Sobre todo, también es muy importante tener una cosa, Candela. Frente al invierno demográfico que asola Europa, Víctor Orbán ha decidido que la solución a esa baja natalidad no es la inmigración masiva, es el promover la natalidad, para que los húngaros formen familias y tengan hijos. Esa es la verdadera solución al invierno demográfico. Y esto no gusta. En Europa Occidental eso no gusta. En los países de Europa Occidental se han apoyado esos países en la inmigración masiva para mantener la fuerza de trabajo en el país. Entonces, esto molesta. Incluso sobre lo último que menciona, podemos ver que han aumentado los nacimientos, han aumentado los casamientos, han disminuido los divorcios, y los abortos están en números bajísimos. Efectivamente, en la primera década del gobierno de Víctor Orbán, desde el 2011 hasta el 2021, la fertilidad, la tasa de natalidad, crece un 31%, desde más o menos el 1,2 hijos por matrimonio, al 1,6. Con lo cual, y ahora ya ha seguido creciendo desde el 21, con lo cual ya estamos casi rozando la tasa de reemplazo. Y efectivamente es un gran éxito, es una de las cosas que más llama la atención a los invitados, a aquellos intelectuales conservadores que vienen en masa a visitar Budapest. Una cosa que les llama mucho la atención cuando vienen, bueno, lo primero es que cuando aterrizan en el aeropuerto de Budapest hay una campaña publicitaria del gobierno que dice Hungría, país acogedor para las familias. Y luego también paseándose por Budapest, la gente ve que efectivamente hay muchos, se ven muchos niños pequeños en los parques y se ven muchas familias los domingos saliendo a pasear. Y esto es algo que no ocurre en el centro de las grandes ciudades de Europa Occidental. Por otro lado, se dice que Víctor Orbán tiene una política hostil contra el progresismo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que Víctor Orbán no busca el enfrentamiento abierto con las instituciones europeas hoy en día dominadas por el progresismo o el liberalismo. Hungría es miembro de la Unión Europea, no se plantea en ningún momento, ningún partido político en Hungría hace campaña para salir de la Unión Europea. Sería una burrada proponer una cosa así. Pero la realidad es que Víctor Orbán tiene que componer con una situación en la que hoy en día en las instituciones europeas, principalmente el Parlamento Europeo, pues domina una visión muy anti-húngara, una visión muy contraria al gobierno de Víctor Orbán que busca estigmatizar las políticas conservadoras del gobierno. Y además tenemos un problema añadido que es que la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, ha desarrollado una argucia legal que le permite privar a Hungría de fondos bajo el pretexto de que en Hungría hay un problema de Estado de Derecho o que en Hungría hay un problema de corrupción. Con lo cual, invocando esos pretextos, la Comisión Europea ya está privando a Hungría de millones y millones de euros que le corresponden por derecho. Con lo cual, dicho esto, yo creo que Víctor Orbán no busca la confrontación abierta, porque sabe que Hungría tiene un destino europeo, eminentemente europeo, dentro de la Unión Europea, y tiene que seguir trazando su camino dentro de estas instituciones. Pero la triste realidad es que tenemos que dar la batalla contra ese progresismo que quiere ser hegemónico, que quiere evacuarnos de la escena pública, que quiere una escena pública sin conservadores. Y esta es la batalla cultural que da Víctor Orbán. ¿Por qué cree que Hungría es un modelo dentro del conservadurismo para tantas personas? Pues yo creo que por esto mismo que decía antes, yo creo que lo que realmente admira la gente dentro del movimiento conservador europeo, y como lo estamos viendo en este foro también en el conservadurismo latinoamericano, lo que estamos viendo es que hay una admiración real por la tenacidad, la valentía, el compromiso con unas ideas que está demostrando Hungría. Es decir, Hungría, a pesar de que se le está haciendo chantaje financiero por parte de la Comisión Europea, también por parte de la diplomacia americana, que lleva una campaña abierta contra el gobierno a través de la embajada en Budapest, contra todo ello Víctor Orbán sigue manteniendo el timón firmemente en la dirección de unas políticas conservadoras. Y sobre todo, para dar un ejemplo muy concreto, la Ley de Protección de Menores del año 2021. Víctor Orbán en el año 2021 consulta, hace un gran plebiscito, un referéndum en Hungría, donde pregunta a la gente si quiere que en las escuelas primarias húngaras se sensibilice supuestamente a los menores sobre la educación sexual, que se les imparte educación sexual. Y los húngaros que votaron en el referéndum, un 92% de los votantes dijo que no quería. Y se aprobó una ley, seguidamente ellos, se aprobó una ley de protección de menores. Esta ley se ha tildado en Bruselas de homófoba, de transfoba, de todo tipo de... De todo tipo de odio. De todo tipo de odio. Y contra todo ello vemos que el gobierno de Orbán persiste. No cambia de rumbo. Con lo cual yo creo que esa persistencia es la que se admira en el conservadurismo internacional. Sobre ese tema que ha tocado, cito textual, no a la inmigración, no a la agenda de género, no a la guerra. Estas fueron las palabras de Víctor Orbán en la última SIPAC llevada a cabo en Budapest. ¿Podría contarnos sobre esto? Pues sí, efectivamente. Yo creo que no hay inmigración masiva. No hay inmigración masiva. Hay que saber que en Hungría también hay inmigración. Hay vías legales para, viniendo desde fuera, instalarse para trabajar, contribuir a la economía húngara. Eso existe y hay inmigración a Hungría. Lo que no queremos es inmigración masiva ilegal. No creemos en la inmigración irregular. Luego, efectivamente, no queremos ideología de género en ninguna de sus variantes. No queremos oponer al hombre a la mujer. No queremos indiferenciar a los géneros. Creemos que existe el género femenino y existe el género masculino. Y juegan su papel y son complementarios. No queremos oponerlos. No queremos borrar las diferencias entre ellos. Y, como dices, efectivamente, la guerra. La guerra. Esto es muy importante. Hay una narrativa pacifista hoy en día desde el gobierno de Hungría que proyecta el primer ministro Orbán, que es muy importante, Candela, porque hay que entender que toda Europa occidental, los Estados Unidos y gran parte del mundo están enviando millones y millones y millones de euros en armas, equipamiento y asistencia y entrenamiento militar a Ucrania en una guerra que no sabemos ni siquiera si Ucrania va a poder ganar. Lo que pide Hungría es que haya un ces alto al fuego inmediato y que inmediatamente se comiencen las negociaciones de paz. Hungría quiere la paz. Hungría no es pro Putin. Hungría no es pro Rusia. Hungría es pro Hungría. A Hungría le conviene que no haya un gran conflicto entre este y oeste, sino que haya conectividad. Esta es la palabra que define la diplomacia húngara en el siglo XXI, la conectividad. No queremos... Somos una nación de Europa central que es la región que más tiene que perder cuando existen estos grandes confrontaciones entre este y oeste y sobre todo que creemos que el camino para resolver este conflicto es que los dos grandes poderes que están operando esta guerra, que son los Estados Unidos y Rusia, lleguen a un modus vivendi, lleguen a un entendimiento. Tenemos que vivir con Rusia, dependemos del gas ruso. Hungría importa el 85% de su gas natural de Rusia. Es dependiente del sector energético ruso y en base a esas dependencias tenemos una visión muy pragmática de la guerra. Paz, paz, paz. Jorge es investigador para el Centro de Derechos Fundamentales. ¿Podrías contarnos cuáles son los objetivos de la fundación? Sí, el Centro de Derechos Fundamentales nace en el año 2013 como un think tank, un instituto de estudios principalmente jurídicos. En un principio se redactaban muchas notas e informes sobre distintos proyectos legislativos que acometía el gobierno en ese momento, en los primeros años del gobierno de Fides. y desde entonces ha ido creciendo y ha ido asumiendo cada vez proyectos de mayor calado. En 2020 se funda la Alianza por el Bien Común que es una coalición de think tanks en la que nosotros cooperamos junto con Ordo Iuris en Polonia o otros think tanks en Chequia, en Eslovaquia y en Italia. Y sobre todo la principal iniciativa desde hace dos años es SIPAC. SIPAC es la Conservative Political Action Conference es una gran cumbre conservadora que empieza en los Estados Unidos a finales de los 70 y que ahora ya tiene una versión europea ya que desde 2022 somos el primer país europeo que hospeda en SIPAC. Y en el último SIPAC que ha sido el segundo en el año 23 que fue el 4 y el 5 de mayo tuvimos 2.000 asistentes 400 de ellos eran internacionales más de 90 personas intervinieron y es un gran proyecto ¿no? Es un gran proyecto y habló el doctor Orban habló el primer ministro georgiano hubo otros ex primeros ministros es un evento de gran calado realmente. Jorge le agradecemos muchísimo por esta oportunidad de entrevistarlo y lo invitamos a cerrar con lo que usted quiera. Bueno pues yo quisiera simplemente dirigirme a aquellos argentinos que creen que Hungría está marcando un camino del que se puede inspirar la derecha argentina para cambiar las cosas para derrotar al peronismo para desmantelar el clientelismo y para dar a los argentinos una alternativa liberal conservadora y a ellos les invito a que conozcan más la realidad húngara y que se queden con aquello que les interese no todo porque no todo es extrapolable tenemos realidades distintas Hungría y Argentina son países totalmente distintos pero que en Hungría se han probado cosas que pueden funcionar para Argentina así que les animo a que se informen sobre ello y que sigamos intercambiando muchas gracias muchas gracias a usted 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 gracias a usted